Buongiorno cari amigo da pablo el giorno de hoy o una nuevo allenamento salto con la corda vamos a andiamo a bruchare a esmaltire nuestro corpo vamos a elaborar ejercicios per bruchare con la corda anche per tonificare vamos a fare ejercicio per la gamba anche per el abdomen e l'abdomen io aspetto che questo es ejercicio te siano utile tu debes farlo del inicio fine alla fine si tu te sbali saltando la corda non c'è problema continua continua saltar la corda è solo cuestión di praticare praticare e un po' di pacienza io aspetto che questo es ejercicio te siano utile questo corpo così questo braccio così questo se logra solo con la constancia con la constancia niente crema niente de dada che che ne massaggio tutto è con sacrificio e constanza por quello io voglio anche tu adesso che stai iniziando piano 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 ok voy a fare e non in un intervalo della corda voy a iniziare piano 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 poi cambiando il movimento si tu esempio non sai incrociare no te preoccupare fai normale normale lo normale lo importante è la fiducia e più avanti magari puoi incrociare con una mano con due ok vamo a iniziare con un pochino di movimento 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 il colo tiende colo bacino 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 el bachillo, yendo, salgo, yendo, salgo, yendo, salgo, me muevo, me muevo, me muevo, le envío una información a nuestro cuerpo, porque tú sabes que nuestro cuerpo no es una máquina, debemos crear, como enviar esa información, oye mi aleno, si oye mi aleno ya el cuerpo lo sabe y se predispone a hacer la actividad física, ok, ok, prepárate, vamos a iniciar, hidratación, hidratación porque no se enferma más, sabroso, sabroso, rico, rico, rico de español, ok, voy a iniciar, voy a iniciar, prepárate, 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 cuándo se vola más, no se vola más, no se vola más, no se vola, voy a buscar mi timer, mi timer que no lo veo, mi timer que no lo veo, ok, perfecto, perfecto, aproximadamente, esto dura 15, 15 minutos, 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 voy a hacer así, 45, 45 de corda y 30 segundos de pausa, que será una pausa siempre activa, abdomen y gambe, 3, 2, 1, via, 4, 3, 2, 1, ok, vamos a iniciar con este movimiento, así me coordino un poquito, me coordino, prendo piducha con la corda, prendo piducha, piducha con la corda, mantente siempre en movimiento, salto, 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 salto ok, pausa activa, abre piedias, esta misura a la espalda, es más largo, me fermo, 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos, 30, 30, isometria, fermo, estático, Ok, cambio, cambio, cambio de mano Cambio, cambio, cambio Está arribando el sol Está arribando Me piace Este ejercicio es para crear un poco el hábito de saltar la corda, la piducha El movimiento Ok, nuevamente a eso con movimiento Piede, más largo que la espalda, es importante que el ginocchio no supere la punta del piede Esquiena de rita Ok, haz eso, salto normal Normal, normal, con dos piedes L Becke, más complejo Clar Hair, más fuerte Y encima y encima de los muebles Os cκε�ables y los cogentes Estaba en los muebles Otprime Esquiena de rita or Ok, vamos avanti, uno, cambio, el ginocchio no va avanti, bloco y escendo, 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 Cambio, 1-2 bala, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, como un cabalino. Abro grande, grande, va. Adesso piedi avanti, piedi avanti. Adesso piedi avanti. Camino. Adesso. Pallones dietro. Pallones dietro. Pallones dietro. Pallones dietro. Contraigo glúteo. Pallones dietro. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡No! 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 ¡Montagre! ¡No! 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 ¡Corda! ¡Corda! ¡Encrociado! ¡Cufta! respira corda, corda en dietro 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uno solo! ¡Cambio! 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 falta uno, falta uno, 30 segundos ¿Qué es lo que está pasando? No está tan fácil, pero habíamos reyunto nuestro objetivo. Estos ejercicios son los que te ayudan a meterte en forma. Te sientes un poco de fatiga, pero tú no debes morar. Me son desbaleado, pero he continuado. ¿Cuál es el objetivo en la vida? Tú cades 5 voltas y te alzas 8. Miles y miles gracias a todas las personas que guardan este canal. Y a los que se alenan. Gracias de cuores. Todo este esfuerzo vendrá para gato. Así se hace, fratelli. Así se hace. Me gusta, me gusta. No dimentiquemos de manjar bien. Hacer ejercicio de hoy como este va bien. Dormir bien. Ok, vamos a hacer un poco de stretching. Si está, si está un poco de stretching. Ok, muevo un poco el pie. Muevo, 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 muevo. Ok, pongo una gamba. Y echando con las dos manos. Cambio. Ok, con todo el duro yendo, sin pegar el ginoquio. Toco a terra. Toco la punta del pie. Encrocho. Cambio. Ok. Gamba su. Cambio. Perfetto. Indietro. Ok. Cambio. Cambio de gamba. Ok. Mueve un poquito. Piego. Salgo. Ok. Muevemos un poquito el bacino. Cambio. Del palo de indietro. Advanti. Subo en yu. Indietro. Advanti. Una piccola presión en el gomito verso de me. Cambio. Indietro. Perfecto. Prendo un bocho de aria. Nuevamente. Gracias. Mile a tutti. Veramente. Veramente. De cuore. De corazón. Juan Pablo. Muy bien. De cuore. Derecho. Derecho. Eres.